Música Sube la pisa DJ que no se escucha nada Tú apeteces nada, tú brindís Ok, ahora sí No te están a buqueras bonitas Yo he escuchado a todos los encenas que se quieren trocar a una burgen esta noche Música Yo he escuchado un poco sensaciones En cuanto me pinta el baile No me pinta ni me denomina No se da nada Esta linda se provocó Y no ponga sensación de la voz Y cuando mi corazón no hay No llena de meter esta vela No quiero que me diga esta noche Tu maniol de boca de llena No hay que disfrutar lo que yo quisiera Me da de mi pena para que no se va ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!